Mucho gusto, ¿cómo está? Soy Delson Danny Morales. Hoy le quiero hablar de la impiedad. La impiedad es lo opuesto a la piedad, a la reverencia debida a Dios. Es una actitud rebelde que se opone a la sujeción y al conocimiento de Dios de una manera consciente, en contra de lo que se le debe como creador, sustentador y salvador. El impío es arrogante, impulsado por su orgullo, cree que no necesita a Dios, aunque sabe de su existencia, ve al Altísimo como una religión más. Los impíos son deshonestos, el Salmo 37.21 así lo afirma. El impío toma prestado y no paga, pero el justo tiene misericordia y da. El impío es cruel. El justo cuida de la vida de su bestia o de su mascota, mas el corazón de los impíos es cruel. Proverbios 12.10. Quien tiene un corazón impío se presta para falsear la verdad. Éxodo 23.1 anota, no admitirás falso rumor, no te concertarás con el impío para ser testigo falso. Los impíos son opresores, lo leemos en Job 26.2 y 3. Los malvados violan los linderos, roban los ganados y los apacientan. Se llevan el asno de los huérfanos y toman en prenda el buey de la viuda. Debido a que el impío resiste a Dios, desprecia a quien se conduce rectamente. Salmo 3.12. Maquina el impío contra el justo y rechina contra él sus dientes. Los actos de impiedad no son propios solamente de las generaciones de antaño. Aunque en todas las épocas de la historia de la humanidad ha habido hombres impíos que no se sujetan a Dios, hoy más que nunca los procederes malvados de los hombres están a la orden del día. Y lo más sorprendente es que obrar impíamente se ha vuelto algo tan normal en todos los escenarios de la vida. Aceptamos la impiedad sin resistencia y hasta quienes decimos creer en Dios, somos parte de esos comportamientos deplorables. El destino del impío será el castigo, pero en un acto de misericordia, Dios llama a quienes se oponen a él. Diles, vivo yo, que no quiero la muerte del impío, sino que el impío se aparte de su camino y viva. Dice el Señor Dios, apártense, apártense de sus malos caminos. Lo registra la Biblia en Ezequiel 3311. Para mayor conocimiento de las sagradas escrituras, escuchen Nuevo Continente, 1460 AM en Bogotá y en internet, nuevocontinente.org. WhatsApp, más 57 311 830 4162. ¡Hasta la próxima!